¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me asigné nada. Recuerdo una película que vi. Que eran como... Eres ciego o tal. Que trabajaban ahí. Ahí hacer a espeleología. Aquí ya. Uy, eso. Casi se ha robado. Ahí ahí ahí. Ahí 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 ahí. ¡Vamos, a ver! ¡Bah! O sea, en el interior siempre dan dinero, tío. Es lo único bueno que tienen. ¿Por ahí? Un lobo de hiato. ¡A ver, a ver! Todos y cada uno de los cruzados eran guerreros de fuerza extraordinaria. Dominaban el poder de la luz, de la espada y el escudo, y del autocontrol. Cada uno juró vivir y morir como un cruzado. Hace 200 años, se llevaron a sus aprendices a los pantanos orientales. Nunca más se supo de ellos. Hasta ahora. Esos que morimos, nos hemos buscado. No pasamos la pena. ¡Vamos! ¡Qué tal! ¡Vamos! ¡Maldita! ¿Qué tal? Vamos por aquí, no hay nada. Seguí nada. ¡Ahhh! Bueno, se lo pone aquí en alguien, algo que es el dedo, me enjaco aquí, no puedo, me quedo ahí y atascado. Para esto me he entrenado, estos son peores, estos son peores, estos son peores, estos no. Ah, no se le haría a tomar. joder aquí 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 ah vale esto que chulo que va ahora mi paladín no es que un paladín es que un paladín lo que pasa es que la cambian a mi mamá que te lo digo yo que de esto entiendo cara no es que paladín otra vez rociador de baba se llama no tengo suficiente corta nada tampoco había mucho pero bueno nos hemos divertido no puedo andar no puedo andar mayajos no 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 tengo suficiente cólera me recuerda a luzgole no no infectos no tengo tiempo para excusas caldeum está al borde de la rebelión y el enemigo se acerca a los archivos de Zoltuncule que no es toca cola y traedme la cabeza del mago junto con la piedra de alma negra o sufriréis un calvario inimaginable vale cueva, cueva, cueva tiene que ser borde toma ya hey la orca de mi sangre está en esa cueva puedo sentirla vale aquí bicho vamos a moda ello el manto del silencio cubre esto creo que con esta piedra de alma por fin podré desatar el verdadero poder de la humanidad en la antigüedad nuestra serie poseía poderes nunca vistos en esta época sombría con la piedra podré elevarme hasta alcanzar la fuerza de mis ancestros vamos hoy no es vuestro día hoy no es vuestro día por aquí rociador de baba nivel 2 lo lo temblad antes de sacaros Ah, que daño, que daño ¿Sabes que es lo malo de esto? Es que normalmente cuando se trata al final con todo el zoom, casi cobró Necesito más cólera Ah, pues no, si, mira, stock ya Las sombras se alargan, nos acercamos No tengo suficiente cólera No tengo sitio No hay tiempo a comprar Y yo que amadero, niña ¿Te apetece comprar alguna? No, pero mira, te voy a vender esto, esto Esto, esto Esto, esto La katana también Ay, mierda Mejoro un poco, pero no lo suficiente A ver, ¿dónde está aquí abajo? Me olvida dónde está este hombre Y ya me la lía Qué bonita colección me estoy diciendo A ver si puedo sacar un arma mejor Voy a forjar armas El mayor de la edad Una mano 28 Esta Esta 31 Número 25 Manual En las guamas Bueno, salió ganando Está mal Volvemos aquí Y volvemos Que tenemos que acabar Ah, vale Tiene un fallo gráfico Me acabo de dar cuenta Eso ha estado bien La luz me bendice Ah, cuidado A ver Por aquí ¿Ves? ¿Te das cuenta? Pega el reámpago No pega con el arma Pega como si tuviera una cadena en la mano Y cuando yo voy a hacer más guay Sí que arrea con el arma Tengo poca cólera Pues vamos a matarlo, ¿eh? Muy bien Ahí está, por fin La piedra de alma negra Será mi mayor obra Mi legado Y mi regalo a la humanidad En el futuro Habrá guerras entre el hombre Y las criaturas del cielo Y el infierno El poder que alberga mi piedra Es capaz de liberar a la humanidad De ángeles y demonios Para siempre Vale Vale, no está mal Me ha gustado Vale, vamos a ir ahí fuera Y bueno Mis archivos están en el extremo norte De las arenas desiertas Allí encontraremos mi cuerpo Y la piedra de alma negra Pues ya sabemos dónde tenemos que ir Nos vemos en el próximo vídeo Juanes y Juanes Espero que os esté gustando esta serie De El Cruzado con Lord Benke Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto, Juanes y Juanas